Su Fuerza Aérea Colombiana está desarrollando una actividad, una jornada de apoyo al desarrollo para la comunidad, donde estamos efectuando una atención médica con especialistas que se desplazaron desde la ciudad de Bogotá, más de 25 especialistas. Nos esperamos atender más de 700 personas con estas capacidades que logramos movilizar. Nosotros venimos desde la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en compañía del apoyo de Fuerza Aérea Colombiana con un grupo de 10 profesionales de medicina, especialistas en medicina familiar integral y 5 profesionales de enfermería. Con mis hijos me es más fácil venir a las brigadas porque te atienden más rápido y es más seguro. Muchas gracias que Dios los bendiga donde ellos estén porque son unos soldados que juegan por nosotros la vida y que nos cuidan a nosotros.